Llevo tiempo pensando que quiero volverte a ver Aunque yo sé muy bien que esto no puede ser Me gustaría aunque sea una vez, conocerte mujer Porque yo no aguanto que, porque yo no aguanto que Quiero robarte el corazón, que se detenga el tiempo Y cuando suene el tempo, bailar contigo lento Quiero robarte el corazón, que se detenga el tiempo Y cuando suene el tempo, bailalo lento Bailalo lento Y otra vez tus ojos mirándome Y otra vez tú ya estás sentándome Y otra vez tus ojos mirándome Y otra vez tú ya estás sentándome Y dejará que baile, que ella es la dueña en la calle Le gustan los detalles, aunque no anda con nadie No goza, pero en la cama es otra cosa Si la ven por ahí, le gritan, pero qué cosa No pierde el tiempo, vive enfocada Es niña buena, no es niña mala Yo le digo mamita, aquí no pasa nada Me gustan finas con un toque brava Báilalo, si tú quieres cántalo Estamos en un mismo sentimiento Hay que aprovecharlo No hay duda, la vida es solo una Brillando está la luna y tú eres mi fortuna Quiero robarte el corazón, que se detenga el tiempo Y cuando suene el tempo, bailar contigo lento Tú eres una atracción, eso es lo que veo Pero ven y dime qué hago yo con este deseo Tú eres una atracción, eso es lo que veo Pero ven y dime qué hago yo con este deseo Por eso yo, lo único que quiero es un beso Tú eres lo único que me falta La chica que a mí me encanta Por eso yo, lo único que quiero es un beso Tú eres lo único que me falta La chica que a mí me encanta Quiero robarte el corazón, que se detenga el tiempo Y cuando suene el tempo Bailar contigo lento Y quiero robarte el corazón, que se detenga el tiempo Y cuando suene el tempo Bailar contigo lento Bailar contigo lento Y otra vez tus ojos mirándome Y otra vez tú ya estás tentándome Y otra vez tú ya estás tentándome Quiero robarte el corazón Yeah, tú estás mirándome Yo estoy mirándote Bailar contigo lento Y ya sabemos lo que va a pasar Quiero robarte el corazón Quiero robarte el corazón Y otra vez tú ya estás tentándome